Bien, ante todo, muy buenos días, queridos estudiantes del tercer año de educación secundaria. Hoy vamos a hacer el curso de anatomía humana. Bien, lo que yo quisiera es, más que nada, que traten de que en su cuaderno sea lo más adecuado posible. Les hago recordar que este curso de anatomía es con dibujo, se aprende, ya si se ha dibujado o bien impreso. Pero la cosa es que vamos a llevar el sistema muscular como tema hoy día, que es un tema también muy importante, de las cuales debemos de saber nosotros. Entonces, para lo cual, yo necesito más que nada de que puedan aprender poco a poco, porque hay probabilidades que generalmente yo les pueda tomar una videollamada. Entonces, yo no quisiera llegar a ese punto, ¿no? Ya estamos en zona muscular, ya estamos en los músculos, generalmente que va a cordial, también nos podemos mover. Ya hay, entonces, todos esos puntos de allí, ¿no? Bien, vamos a ver si entrando a las clases normales. Vamos a lo siguiente. Por ejemplo, allí, tanto hombre como un jugador vemos, ¿qué es lo que quiere decir de este punto? El sistema muscular, dice que es el conjunto de los más de 600 músculos del cuerpo. Más de 600. Ya, todos esos puntos, vemos que su función primordial es generar el movimiento, ¿no? Por algo dice el sistema muscular, musculatorio, ¿no? Generalmente, generar, propiciar un movimiento. Este, por ejemplo, no es que ustedes digan de que yo estoy moviendo la mano generalmente por los huesos, ¿no? Como entre los huesos también hay tendones o bien músculos. Entonces, los músculos hacen que generalmente nosotros podamos mover, ¿no? Porque generalmente no va a controlar, más que nada, a proteger también los huesos en sí, ¿no? El hueso va acorde a lo que generalmente va a los músculos. Entonces, ya sea, dice, el movimiento ya sea voluntario o involuntario, ¿no? Hay casos de gravedad, por eso como les decía, que nuestros músculos deberían de generar un movimiento adecuado. Ahora, dice, el sistema muscular está formado por músculos y tendones. Los tendones es que ya están en la parte final del hueso, ¿no? Ahí recién, los músculos es más amplio, ¿no? Ya, aclarémoslo bien en ese punto. Ahora, en el caso de aquí, funciones de locomoción. Ya, efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las extremidades. Ya, esa es la función de locomoción. Efectuar el desplazamiento de la sangre, o sea, que vaya muy bien y el movimiento de las extremidades. Ya, ojo. Entonces, todos esos puntos muy interesantes. Dice, la actividad motora de los órganos internos. El sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones ayudando a otros sistemas como, por ejemplo, el sistema cardio-muscular. O sea, no dejemos de que los demás órganos no interactúen, que no traten de bajarlo, ¿no? Entonces, todo eso de ahí vamos a ver y que generalmente veamos de que determinen diversas funciones, ¿no? Dice, información del estado fisiológico. Por ejemplo, un cólico renal provoca contracciones, dice. Contracciones fuertes del músculo liso, generando un fuerte dolor, signo y... O sea, hay una emergencia, ¿no? En este caso, ¿no? Mímica, ¿no? En este caso, yo puedo doblar, ¿me entiendes? Puedo ser feliz, todo eso, punto ahí. Es un conjunto de acciones faciales, la cara, ¿no? También conocidas como gestos, ¿ya? Y sirven para expresar lo que sentimos y lo que percibimos, ¿ya? Entonces, clavemos muy bien esos puntos. Por favor. Entre las funciones, las funciones de estabilidad. Estabilidad es que te mantengas estable, ¿no? Los músculos, conjuntamente con los huesos, permiten al cuerpo mantenerse estable mientras permanecen en estado de actividad. En caso de postura, postura es como te acomodes, ¿no? El control de las funciones que realiza el cuerpo en estado de reposo. Producción de calor. Al producir contracciones musculares, se origina energía calórica, ¿no? ¿Por qué la producción de calor? Es que al producir contracciones musculares, se origina energía calórica. Ya, entonces. Forma. Los músculos y tendones se dan en aspecto típico del cuerpo. Ya, ojo. Ahí. Protección. El sistema muscular sirve como protección para el funcionamiento del sistema digestivo como para los órganos vitales. Ya, ojo. Ya. El sistema muscular apoya más que nada y sirve como protección al sistema digestivo, ¿no? Entonces, esos puntos debemos de saber, ¿no? Ahora, ¿qué dice acerca de los músculos? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos acerca de eso? Dice, la principal función de los músculos es contraerse para poder generar movimiento y así realizar la función digestiva. Si el músculo no se contrae, no se puede generar movimiento. Por lo tanto, debemos de contraerlo, ¿no? Ya, ojo. Tipo de músculo. Músculo cardíaco que se refiere más que nada a lo que corresponde al corazón en sí. Músculo esquelético porque generalmente ya no sabemos, la verdad, que, ojo, que aquí entre tendones y músculos debemos decirle más que nada a que esa zona de la pierna estaría en un músculo esquelético no tan asegurado, ¿no? Mientras tanto, el músculo liso, ven ese punto de allí, ¿no? Vemos el músculo liso. Entonces, todos los órganos musculares generalmente tanto de que no tenemos que generalmente describirlos en cuestiones de los músculos, ¿no? Hay algunos que hacen su serobio y todo eso, pero lo imaginen normal su músculo, ¿no? Ahora, sobre el tipo de músculos, claro, como lo decía, yo encontraba músculo esquelético, músculo liso o bien cervical y músculo cardíaco. Entonces, ya, ojo, entre los músculos esqueléticos, ya, ojo, entre los músculos esqueléticos, son los músculos unidos a los huesos y son los que van a hacer que estos se muevan. Entonces, hay un punto importante allí, los músculos esqueléticos, por ejemplo, son los músculos unidos a los huesos, como vemos acá, ya, ojo, lo vemos unidos allí. Y son los que van a hacer que los huesos se muevan, o sea, más que nada, ese músculo va a tratar de jalar, ¿no? Músculos liso o visceral se encuentran en las paredes de las vísceras huecas, ejemplo, estómago, intestino, vaso, ¿no? Entonces, el punto de allí hay que revisarlo, ¿no? Entonces, se encuentra en las paredes de las vísceras, nada más, estómago, intestino y vasos sanguíneos, ¿no? En el caso del músculo cardíaco, es el corazón, es el que constituye la pared del corazón y el que va a ser posible que éste se mueva, ¿no? Hay tipos, ¿no? Como les decía, miren, el músculo liso, ya, este es un... La prueba, ya, músculo estriado, estriado, bien, generalmente, esquelético, como vemos, ahí están los músculos, ya, ¿ven? Aquí está, os recuerden, el músculo esquelético es un músculo generalmente esquelético o estriado. Entonces, por favor, tratemos de ver esa situación. El músculo cardíaco se refiere al corazón mismo, ¿no? A los músculos del corazón. Ese es un punto, ¿no? Ya, a ver, otro. Cuando dice clasificación, ¿cómo se clasifican los músculos según su forma o pueden ser controlados? En el caso de los músculos voluntarios, voluntarios que ya, veamos, son controlados por el movimiento, dice, ¿no? Involuntarios, dirigidos por el sistema nervioso central, ya, esos son involuntarios. Autónomos, su función es contenerse regular, regularmente, sin detenerse, como por ejemplo, al corazón, ¿no? Y en el caso de mixtos, más que nada, músculos controlados por el individuo y, más que nada, sistema nervioso, como por ejemplo, los pardos. Entonces, debemos un poco ver la parte muscular, no solamente esquelética y que allí hay fibras también de carne. Generalmente, como vemos, allí los músculos, ese es el punto que tenemos que tener, ¿no? Son que deben tener por dentro fibras musculares, todo muscular. Músculo relajado, así, y el músculo contraído, generalmente, es así, ¿no? Ya, como que tiende a levantarse un poco más esa parte muscular. Los músculos son tejidos, dice, u órganos carlosos y blandos que se presentan parte activa de la paráctoma locomotora. Están constituidos por la fibra muscular y gracias a ellos se verifican los distintos movimientos del cuerpo. Ya, ojo, todo esto es punto de ahí. Ya, hay que ver que los músculos, como, 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 como temes, es importantísimo. Ah, ya, me olvidaba de esto de acá. La rama que estudia los músculos, la rama que estudia los músculos, se llama miología, ya, mío, de miología. En el caso de, hay, hay tres, hay tres tipos, o sea, hay tres tipos de músculos largos, ¿no? Músculos largos, ya, en el caso de aquí, músculos planos, por la zona de las pectorales, ya, ojo, cuello, ya, más que nada, dos aumentos a puntos. Músculos cortos son cúbicos, ninguna dimensión predomina, se encuentra alrededor de la columna vertebral. Pero ahí, ahí, son cortos, ¿no? No son tan largos. Ahora, aquí está, forma muscular. Músculo largo, ¿en dónde lo encontramos? Entre las piernas, ¿no? El músculo corto lo encontramos en los dedos de aquí, ¿no? Ojo. Músculo plano, lo encontramos más que nada aquí, en esta zona de los pectorales. Músculo plano, o músculo circular, en la zona de la uretra o el ano. Músculo orbital, loríneo, ¿no? Entonces, todos esos puntos de ahí. Bien, vamos. Entonces, las actividades, ¿cuál es la ciencia que estudias sobre los músculos? Primera pregunta. Segundo, ¿cuáles son los tipos de músculos? Nómelos. Tercera pregunta, ¿cuál es el músculo más fuerte del cuerpo humano? Ya, más fuerte, ¿ah? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama más generalmente el músculo del corazón? Ya, chicos, por favor, a estudiar. Por favor, no se me vayan a quedar. Gracias. A la verdad, por favor, los dibujos, por favor. Veo dibujos y te atendí a colocarlos. O tu propio dibujo, no solamente la mía. Te atendí a ser responsable, ¿ya? Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.